El gladiador se llevó todos los laureles en la noche del martes 6 de julio del 2021 en el campeonato sudamericano de fútbol, una argentina que supo dominar el balón y controlar un empate con Colombia, pero cuando llegaron los penales llegó el arquero argentino que no era sacado de ninguna película de los X-Men. Su forma humana era totalmente real, Riel hizo increíbles atajadas controlando ampliamente el balón. Argentina gracias a todo el equipo ya está en la final, un arquero fuera de serie. Con un equipo increíble ya esperando al equipo de Brasil.